Hola a toda la banda de Récord, ¿cómo están? Yo soy Jimena y el día de hoy vamos a preparar un licuado de esos que se toman los deportistas de alto rendimiento. Y ya empezó la NFL, apenas van dos fechas y hay muchísimas lesiones, y eso que son deportistas de alto rendimiento. Lo que yo creo es que tuvieron muy poco tiempo de training camp y de repente empezó la pretemporada y ahora ya hay muchísimos lesionados, uno de ellos, de hecho este fin de semana, Tony Romo, se lesionó una costilla, estuvo jugando con una perforación en el pulmón, igual Miles Austin se lesionó, ya va a estar la próxima semana, Michael Vick tuvo una conmoción cerebral, Nick Mangold, también Eddie Royal de los Broncos de Denver, Nick Collins, el profundo de los Packers, también creo que va a estar fuera toda la temporada y llevan muchísimas, muchísimas lesiones, apenas en dos fechas. Entonces, y eso que son deportistas de alto rendimiento, y yo investigué qué es lo que se tomaban, qué es lo que comían, y nada más en la mañana, para empezar, se toman este licuado que hoy vamos a hacer, como la receta de cocina, que es un litro de leche, un huevo, se ve, de hecho creo que le echaban dos, pero a mí sí me va a dar asco tomármelo después, un plátano, avena, así cruda, y crema de cacahuate, pero como yo no tenía, agarré un chocolate que tiene crema de cacahuate, y obviamente para que esto no te engorde, tienes que hacer el ejercicio que hacen ellos. Creo que ya está. Ay, espérenme. Bueno, en lo que me tomo mi licuado, vamos a ver la pregunta de la semana pasada, a ver qué me respondieron, y ahorita regresamos. La pregunta de la semana pasada era que, ¿cuál mexicano para ustedes ha sido el más grande en la historia del deporte? Delta XH nos dice, Hugo Sánchez ha sido el más grande por haberlo hecho cuando no era nada fácil salir al extranjero. Besos, Jimé. Lalo MX, Fernando Valenzuela no solo fue exitoso en El Diamante, tuvo un impacto sociocultural en la comunidad. Soy Ángela Aguirre, aunque no soy fan del golf, creo que Lorena Ochoa lo merece porque ella fue la mejor del mundo, los otros no. Muchas gracias por todos sus comentarios, yo los voy a estar pasando. En la próxima semana la pregunta es, ¿ya falta menos de un mes para que empiece la Serie Mundial de las Grandes Ligas? Díganme, ¿quién creen ustedes que llegue a la Serie Mundial? Los Yankees ya están a un pasito de llegar. Entonces, díganme ustedes, ¿quién creen que llegue a la Serie Mundial? También recuerden de suscribirse aquí arribita al canal de Récord, de poner abajito sus comentarios, y de darle me gusta. Yo mientras voy a seguir tomándome mi licuado. La verdad, tómalo, no se ve tan feo, y para los que hacen ejercicio les va a servir muchísimo. Les mando un beso bien, bien, bien grande. Escúchenme en la banda de Jiménez, en el Juego del Hombre, y véanme en Fútbol para Todos de Fox Sports. Bye.